Hola, bienvenidos mis amores nuevamente a Grachi. En esta oportunidad vamos a estar haciendo algo que me vienen pidiendo muchísimos amigos y amigas seguidoras, que es la toga de graduación, especialmente para Juan Ruiz, Leyda Lugo, Damián Ortiz, Dalma Gómez, Cristian Polo, y un montón de gente que me lo han pedido, así que a continuación te detallo los materiales que vamos a utilizar para hacer este patrón. Bien, esta toga que vamos a estar haciendo no es complicada ni es difícil de hacerlo, simplemente lleva como siempre unos pequeños pasitos. La toga que me están pidiendo mucho es la que tiene el canesú, tanto en la parte de la espalda como en la parte delantera. Hay diferentes formas, hay también estilo túnicas, que no lleva nada, simplemente se hace, que también lo voy a explicar en un segundo, cómo hacerla para que tengas diferentes opciones. En este caso vamos a hacer la que tiene, como te dije recién, la que lleva el canesú tanto de la espalda como en el delantero. Y es el escote en B, pero el escote no lo vamos a hacer como solemos hacer las remeras o las blusas, sino que va a llevar otra tela por dentro para que eso cubra justamente el escote en B y quede con la terminación perfecta. Entonces, vamos a empezar. Como siempre, utilizamos el patrón base, en este caso espalda, y lo que vamos a hacer es dibujar todo el contorno de la sisa, hombro, cuello y por supuesto el inicio del patrón. La toga puede llevar el canesú tanto aquí, donde comienza la sisa, perdón, donde termina la sisa, sería del brazo, o puede ir más cortita. Eso lo van a decidir ustedes donde quieren el canesú. Yo lo voy a hacer como en la foto que me mandan, que es un canesú que viene aquí, a mitad de sisa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el patrón base que tenemos, vamos a hacerle una pequeñita marca para luego saber dónde va a ir el otro canesú de la otra parte. Lo podemos hacer aquí o aquí. Entonces yo voy a marcar acá para saber que ese va a ser el canesú. Bien. Estamos haciendo la espalda en este momento. Vamos a tirar la línea. Y ahí ya tendríamos lo que es nuestro canesú. ¿Qué pasa? Recuerdan que como estamos trabajando con el patrón base, esto tiene... Yo estoy trabajando con el patrón base chiquito de mi nena porque es a modo de explicar. Ustedes van a hacerlo con, por supuesto, el patrón base de la persona a quien se lo vayamos a hacer. Por ejemplo, en el caso de nuestra amiga Leida, ella se lo va a hacer a su esposo. Entonces lo tenés que hacer, Leida, con el patrón base de tu marido, que ella tiene 4 centímetros de holgura. Recuerda que esto va arriba de otras prendas. Entonces es como un, lo que le llamamos aquí en Argentina, guardapolvo. Es algo que va arriba de todo. Entonces le vamos a dar una ampliación. ¿Cuánto de ampliación le vamos a dar? Yo en este caso le voy a dar 2 centímetros. Pero, vuelvo a repetir, es a modo de explicar. También, por supuesto, el hombro se va a agrandar 2 centímetros. Bien, entonces acá nos va a quedar ahora nuestro canesú. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a recortar para hacer el canesú delantero. Bien, yo aquí ya lo recorté y como estoy trabajando con cosas chiquititas, lo vamos a hacer sobre el mismo papel para también economizar papel. Bien, ¿qué es lo que hicimos? Recortamos el canesú de la espalda y lo traspasé a la parte para hacerla delantera. ¿Qué hay que hacerle aquí? Recuerden, en este caso vamos, estoy utilizando un patrón chiquito, pero vamos a dar las instrucciones como para hacerlo para una persona adulta. Bien, entonces, ¿qué hacemos siempre? Le bajamos 2 centímetros al hombro. Estos 2 centímetros que le vamos a bajar, esto es muy parecido a cuando hacemos la camisa. Esos 2 centímetros que le bajamos, esta vez no los vamos a tirar, porque esos 2 centímetros se los vamos a pasar a la espalda. Es, vuelvo a repetir, el mismo procedimiento que cuando hacemos camisas, tanto de hombre o mujer, que le sacamos de la delantera y se lo pasamos a la espalda. Esto es para que obviamente tenga un buen aplome en los hombros esta toda. Entonces, aquí le vamos a bajar esos 2 centímetros. Vamos a volver a colocar para saber dónde va a estar ahora nuestro escote. Aquí está nuestro escote. Y aquí es donde vamos a hacer el escote en B, como lleva esta toga. Y ahí ya tendríamos lo que sería nuestra delantera. Aquí recordá que siempre le bajamos, perdón, le entramos 1 centímetro a la sisa, por más que sea chiquitito, es la sisa igual. Esto después va a llevar a la otra parte de la sisa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a recortar y este pedacito se lo vamos a pegar en la parte de la espalda. Bien, una vez que ya recortamos lo que es la delantera, ya le quité los 2 centímetros del hombro. Y como pueden notar, se lo he colocado con una cinta aquí, en lo que es la parte de la espalda. Porque esto, una vez que lo confeccionemos, como siempre les digo, la partecita de la espalda viene, entonces aploma correctamente y estaría lo que le quitamos. Después también en un video voy a explicar cuándo le quitamos los 2 centímetros del hombro, que todavía veo que hay dificultades en ese temita. Como justamente ahora lo estamos poniendo acá, muchas veces cuando hacemos la prenda no lo ponemos. En este caso porque lleva canesú tanto en la parte delantera como en la espalda. Bien, una vez que ya tenemos preparado lo que son los canesú, vamos a agarrar nuevamente el patrón base de donde sacamos los 2 canesú. Y lo que vamos a hacer, como pueden notar, yo en la hoja no lo estoy poniendo ni tan al borde como solemos hacer siempre, ni en el medio, ni tan en el borde de aquí. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hacer, esta prenda está toda, lleva como unas tablas, unos tablones. Entonces tenemos que dar el espacio al papel para hacer justamente las tablitas estas. ¿De cuántas tablas hablamos? Eso va a depender de cuánto vos quieras hacerle. Si le querés hacer 4 tablas delantera, 4 tablas trasera, 5, 6, 2, Eso va a depender de vos, cómo quieras hacer la tabla y cuánto espacio le quieras dejar a la tabla. ¿Bien? Entonces, aquí te lo voy a explicar. ¿Qué vamos a hacer? Recuerdan que habíamos hecho la marquita de donde habíamos sacado lo que es nuestro trasero. Entonces, a partir de ahí, en este caso el papel lo tienen que recortar bien derechito, ¿eh? Porque vamos a trabajar con esto. Entonces, para eso, como siempre les digo, van a colocar la escuadra o la regla o lo que tengan para enmarcar bien. Y van a cortar bien derechito el papel. Porque si no, nos va a salir mal. Y ahí lo que van a hacer es simplemente trazar todo lo que es el patrón base. Desde donde habíamos hecho la marca. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recuerdan que le habíamos dado 2 centímetros de ampliación. Entonces, aquí a la parte de la sisa, tenemos que continuar con esos 2 centímetros de ampliación. Y recuerden que cuanto ampliamos, también bajamos. Entonces, si ampliamos 2 centímetros, vamos a bajarle 2 centímetros. ¿Bien? Entonces, ahí vamos a hacer nuestra nueva sisa. Esperen que me lo voy a poner para yo poderlo trabajar bien. Y acá también le vamos a agrandar los 2 centímetros. ¿Bien? Entonces, aquí vendría nuestra nueva sisa. Y en el caso de la toga, no necesariamente se necesita hacerlo con la marca de la cintura. Porque esto es algo que va totalmente suelto. Y con las tablas, realmente no se van a notar si tiene formato en la cintura. Esto es como una capa, cae entero. Entonces, no le vamos a hacer este dibujo, simplemente lo vamos a llevar recto. ¿Cuánto lo vamos a llevar hacia abajo? Ahí va a depender. Si quieren una toga, hasta la rodilla o hasta el tobillo. Entonces, ustedes se tienen que tomar el largo de prenda. Como siempre les digo, que lo toman desde el inicio de cuello, que es aquí, hasta el largo que ustedes deseen. Entonces, si lo van a hacer a la rodilla, se toman desde el inicio de cuello hasta la rodilla. Si lo van a hacer al tobillo, toman inicio de cuello al tobillo. Y de ahí también van a saber cuánta tela es la que van a necesitar para realizar este trabajo. Siempre es, como les digo siempre, una medida de prenda más un largo de manga. Esa es la tela que van a necesitar. ¿Bien? Entonces, yo aquí lo voy a hacer un largo X, porque vuelvo a repetirte, es simplemente a modo de explicarles. ¿Eh? Ahí estamos. Y aquí es la partecita donde vamos a hacer las tablas. ¿Cuántas tablas vamos a hacer? Yo aquí le estoy dejando 20 centímetros. ¿Eh? Porque es lo que vamos a tener que trabajar las tablas. Y este es el detalle que les quiero decir. Hay tablas que son, que pueden ir para un sentido solamente. ¿Eh? Todas las tablas que vayan para un sentido. O también están las tablas, que mayormente se suele usar con estas togas, que van para un sentido y para el otro sentido. ¿Eh? Que se hacen de esta forma. Espérenme, que saben que con papel es difícil trabajarlo. Pero es... Quiero explicarles cómo son. ¿Eh? Se hacen las tablas así y les queda bien armadita la tabla. ¿Cuánto se entra? Tienen que llevar, por ejemplo, si lo hacemos de 2 centímetros, tiene que ir tanto de este lado 2 centímetros como de este lado 2 centímetros. ¿Cuánto vamos a achicar? Yo en este caso estoy dejando 20 centímetros porque nos tiene que quedar justo a la parte que va en el... en el canesú. ¿Eh? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es recortar la sisa, recortar todo este rectángulo y te voy a mostrar cómo lo estaríamos armando para hacerla la toguita. También te voy a mostrar cómo hacemos la parte delantera, ya que la única diferencia que va a llevar la parte delantera es que le vamos a entrar aquí también un centímetro a lo que es la sisa. Bien, yo aquí ya lo he recortado y lo que hice fue traspasarlo a otro papel porque te vuelvo a repetir, la única diferencia es que aquí le vamos a entrar un centímetro como hacemos absolutamente con todas las mangas, llevándolo desde la nada y en este caso sí lo vamos a llevar aquí y no a la nada porque recuerden que esta partecita es la que viene a esta que es la delantera. Bien, entonces vamos a ponerle delantera y recortamos. Y ahora sí enseguida te voy a mostrar cómo vamos a armar. También te quería explicar que lo que vamos a utilizar para hacer esta toga es una manga base. La manga base, recuerdan, no la vamos a sacar desde aquí o de la manga base que ya tengamos, sino que tenemos que hacer la manga base con la nueva sisa que nos da nuestro nuevo patrón. Tanto la delantera como la de la espalda porque por lógica ya no es la misma sisa que tenemos aquí. Como pueden notar, ya cambió dos centímetros, pero ha cambiado la sisa. Entonces, esta manga por lógica no le iría aquí porque sería más chiquitita, ya que esta manga está sacada de esta sisa. Bien, pero le quería explicar, yo igual saben que les dejo los videos de las mangas y de todas las cosas que hemos hecho, pero quiero explicarles que es una manga base. Ahora, te recorto esto, te hago la manga y ya te muestro cómo vamos a armarlo. Bueno, y así ya tenés armado lo que sería la parte delantera, la manga y la parte de la espalda. Recordá que esto va al doblez de la tela, que yo ahora lo que voy a estar haciendo es, si había dicho que no lo íbamos a confeccionar, pero bueno, voy a buscar algún retazo de tela para que vean, porque me gusta que vean la prenda terminada y cómo queda, ¿eh? Porque por ahí, de esta forma no se daría mucha la idea de cómo armarla. Entonces, aunque sea con una tela que no sea con la que se hace la toda, pero aunque sea quiero en chiquitito, pero que la vean cómo armarla y cómo hacer sobre todo las tablas que les decía. Ahora lo que voy a hacer, voy a quitar todo esto y te voy a mostrar cómo podés hacer la otra toda, que es mucho más fácil, porque no va a llevar todas las tablas que tiene. Es simplemente a modo de explicarte, ¿eh? Lo que vas a hacer es con el patrón base, siempre con el patrón base, este sí lo vamos a poner en la orilla del papel y lo que vamos a hacer es dibujar todo el contorno, ¿eh? También vamos a dibujar la parte de la sisa y aquí le vamos a agrandar 2, 3, 4 centímetros, lo que desees agrandarle. Y ahí simplemente lo que vas a hacer es darle la amplitud, ya le estamos dando ahí y lo vas a hacer largo, largo, largo hasta donde lo quieras. Esto también va a ser o hasta la rodilla o hasta los pies como les explicaba. Y para hacer la manga lo único que vas a hacer es desde aquí vamos a estirar y de acá vamos a hacer un doblecito así y lo vamos a llevar. Bueno, por supuesto la manga tiene que estar bien hecha, ¿eh? Bien a la línea del hombro. Y de aquí, como podés ver, se le va a bajar 2 centímetros para que quede la manga amplia y de ahí va a salir la manga. Recordá que en el puño de la manga no lleva apretado. Estos puños de la manga suelen ser anchos, ¿eh? De la toga. No es que va justito. Pero también si querés le podés hacer una tirilla para que ajuste un poquitito o ponerle elástico si querés. Pero eso lo vamos a ir viendo. Ahora te voy a recortar esto para que veas cómo quedaría este patróncito. Bueno, y así sería la otra toga más en estilo túnica. Y si lo querés aquí hacer más acampanado, cuando recortás, recordá, darle más acampanadito o si no, cuando lo llevas a la tela, como hacemos muchas veces, lo cortamos aquí y cortamos franjas aquí en la parte de lo que sería la falda, ¿eh? Que te lo hago acá. O sea, les doy todas las formas que lo pueden hacer, ¿eh? Esto como hicimos ya una vez un soledito al 10, ¿se acuerdan? Entonces, cuando lo llevamos a la tela, esto lo vamos a poner... Bueno, ahí se me rompió. No importa. Lo vamos a poner de esta forma y vamos a abrir cuanto querramos para que nos quede la túnica de esta forma, ¿eh? Va con la manga ya incorporada y en la parte, lo que sería la falda, la parte que cae desde aquí o desde aquí o donde hagas el corte, va a caer en forma de A. Bueno, estas son las formas que me parecieron súper fáciles para mostrarles cómo hacer estos patrones de las togas que tanto me están solicitando. Así que, mis amores, yo la confección que voy a hacer es de esta toga, como les dije, la que lleva las tablas para nuestros amigos Juan Ruiz, Dalma Gómez, Cristian Polo, Damián Ortiz y para Leida Lugo, que es la que me mandó la fotito de la toga con las pinzas y el caneso. Así que, Leida, ya enseguidita se viene el próximo video donde vamos a estar confeccionando este patrón. Bueno, mis amores, como les digo siempre, si te gustó, pero sobre todo si te fue útil, ya lo sabés, manito para arriba. De lo contrario, manito para abajo. Gracias, infinitas gracias por el cariño que me brindan todo el tiempo. Gracias por el apoyo que me dan. Y ya sabes lo que te digo siempre, me voy yendo, pero no sin antes decirte gracias por estar del otro lado. Porque ya lo sabés, sin vos, yo no soy nada. Nos reencontramos cuando confeccionemos esta toma. Chau, chau.